Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, disculpen el atraso, pero bueno, ya estamos acá, ha sido una experiencia muy bonita el haber trabajado este tema, en realidad nunca lo había estudiado tan a profundidad como ahora, y bueno, esperamos que sea de bendición para todos, que de verdad podamos aprender, y que todos también participemos, que haya alguna pregunta, comentario, que todos podamos tener la bendición de participar, para dar inicio entonces, el tabernáculo es un elemento, en hebreo la palabra tabernáculo es, es Mishkan, que quiere decir morada, la morada, el lugar donde Dios iba a habitar con su pueblo, en medio de su pueblo, dice, fue el santuario móvil construido por los israelitas bajo las instrucciones dadas por Dios a Moisés, vamos a avanzar en la primera, pues, tierra tabernáculo, un lugar donde Dios decide morar en medio de su pueblo, Dios decide hacer una habitación, hacer una casa para estar en medio de su pueblo, si vamos a exo, van a ver ustedes que hay dos partes, llamémoslo así, del exo, donde se habla del tabernáculo, del capítulo 25 al capítulo 30, se dan las primeras indicaciones de lo que debe ser el tabernáculo, Dios le dice a Moisés, venga, recoja, dígale al pueblo, lleve esto, tome ofrendas, y vamos a empezar a construir, y luego del capítulo 35 al 40, muchas de estas instrucciones se repiten y incluso son ampliadas, ahora, ¿por qué, por qué, por qué, aquí surge la primera pregunta, por qué en dos momentos del mismo libro del exo se narra cómo debe ser el tabernáculo, ¿verdad? ¿Por qué del 25 al 30 y luego cinco capítulos más adelante se repite? Y, sobre todo, ¿por qué en el libro del exo viene el tema del tabernáculo y no, por ejemplo, en Levítico, que es donde se da todas las instrucciones para el grupo sacerdotal que iba a trabajar en el templo, en el tabernáculo? Bueno, en eso vamos a ir hablando y vamos a ir descubriendo detalles interesantes. Entonces, vamos a leer exo 25.8, no me quiere trabajar esta tableta, no, no hay que tener en el tabernáculo, pero no hay que tener que tener que tener en el tabernáculo. Vamos a buscar acá, vamos a buscar acá, exo 25.8, dice así, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos claro el señor está diciendo el tabernáculo fue la morada terrenal de Jehová y luego va a ser reemplazado por el templo de Jerusalén, del cual vamos a hablar al final de un ratito de eso, construido en el siglo X antes de Cristo por el rey Salomón donde también habitó Dios, en el templo también estuvo la presencia de Dios vamos a ir al segundo libro de crónicas segundo de crónicas capítulo 6 capítulo 6 y versículo 3 segundo de crónicas 6 del 3 en adelante, y volviendo el rey su rostro venijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie y el hijo bendito sea Jehová Dios de Israel quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca David mi padre diciendo desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto ninguna ciudad he elegido de todas las primos de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel más a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel entonces ahí vemos que años después ¿verdad? ya no es un santuario móvil temporal sino que va a ser una casa firme ¿verdad? el templo de Jerusalén el tabernáculo es también conocido como tienda del encuentro y fue un santuario itinerante móvil ¿verdad? para allá para acá dedicado al Señor constituye constituye perdón el primer ejemplo de espacios sagrados en la cultura hebrea entonces algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta siempre es que este el pueblo israelita va a ser el primer pueblo monoteísta de la historia ¿saben qué significa monoteísta ¿verdad? solo un dios y va a ser el primer pueblo iconoclasta ¿qué significa la palabra iconoclasta? que no tiene imágenes ¿verdad? entonces vamos a leer rápidamente Deuteronomio 6 vamos a leer Deuteronomio 6 Deuteronomio 6 y vamos a ir al versículo 4 y esta es una oración importantísima Deuteronomio 6 4 dice así Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es esta es la oración hasta el día de hoy más importante que hace el pueblo judío hasta el día de hoy o sea 2016 después de Cristo el pueblo judío sigue repitiendo esta oración Chema Israel Adonai Elohenu Adonai Ejad Oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es es una sola entidad es una sola persona ¿ok? y la siguiente ¿dónde es? Éxodo 20 vamos a ir a Éxodo capítulo 20 versículo 4 Éxodo 20 versículo 4 dice así son pasajes que nosotros conocemos ¿verdad? siempre hemos leído una palabra Éxodo 24 dice no te harás imagen ni ninguna semejanza pero que seas viva en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honorarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso entonces vemos ahí el primer pueblo que va a decir solamente hay un Dios ese Dios no se ve no hay imágenes de él ¿verdad? no hay ídolos y algo más todavía un Dios que no se nombra un Dios que no se nombra el judío religioso el judío el buen judío ¿verdad? no puede mencionar el nombre de Dios es uno de los mandamientos de la ley no pronunciar el nombre de Dios en vano ¿verdad? entonces es algo que nosotros cristianos tal vez hemos olvidado y metemos a veces a Dios en cosas que no tiene por qué meterlo no hay por qué meterlo ahí ¿verdad? no mencionan el nombre de Dios en vano ¿verdad? porque es un nombre realmente impronunciable el nombre cuando Dios cuando Moisés le pregunta a Dios bueno usted quiere que yo vaya a Egipto y usted quiere que yo libere a Israel a mis hermanos y usted quiere que yo hable en nombre suyo pero usted ¿cómo se llama para decirles que Dios me mandó? ¿y qué fue? ¿y Dios les dijo? ¿y Dios le dijo a él? ¿yo soy? el que soy yo soy me mandó a hablar con usted no le dio realmente un nombre formal ¿verdad? entonces vean que es situación más interesante un Dios que es uno solo que no se ve y que es innombrable es un Dios innombrable pero bueno volviendo al tema que nos interesa en esta noche el tabernáculo las medidas del tabernáculo para los que gustan anotar ahí están dadas en codos el codo este tiene varias medidas según lo que se ha estudiado ¿verdad? dice que normalmente un codo es la medida del brazo o sea del codo hasta el dedo más largo que tenemos ¿verdad? esto es un codo normalmente en un hombre adulto más o menos son 45 centímetros ¿verdad? entonces ahí está también el codo largo que era 51 centímetros pero aquí yo lo calculé con 45 centímetros que es lo que normalmente se acepta entonces dice la tienda del tabernáculo recuerden que el tabernáculo era era este tenía un elemento ahí está el atrio pero la tienda ¿verdad? y es donde estaba el lugar santísimo y el lugar santísimo y el lugar santo esa es la tienda el pedacito que estaba cubierto medía más o menos unos 13,5 metros de largo por 4,5 metros de ancho y 4,5 metros de altura ¿ok? pero ahí tenemos repito 13 metros y medio de largo 4,5 metros de ancho y la misma cantidad de ancho ¿verdad? ¿ok? ese era el tamaño de la tienda del tabernáculo el lugar el lugar santo este medía más o menos unos 9 metros ¿ya? y el lugar santísimo medía 4,5 metros aproximadamente en el lugar santo contenía el candelabro de siete brazos ¿verdad? el candelabro de siete brazos ¿quién se llama? menorá la menorá es el candelabro de siete brazos todos lo hemos visto alguna vez ¿verdad? es el símbolo por excelencia del pueblo judío el símbolo por excelencia del pueblo judío no es la estrella de David como muchas veces la gente supone erróneamente eso es más que todo la estrella de David aunque sí tiene un significado místico ¿verdad? pero realmente el que aparece en la Biblia es la menorá el candelabro de siete velas es el símbolo principal del pueblo judío entonces el lugar santo dice contenía la menorá la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso ¿verdad? entonces tenemos ahí entonces la menorá la mesa y el altar del incienso ¿verdad? mesa de los panes ¿verdad? y el altar del incienso tres elementos en el lugar eh lugar santo ¿verdad? lugar santo y en el lugar santísimo ¿verdad? la parte más adentro ¿no? lugar santísimo tenemos un solo elemento que se va a llamar el arca del pacto el arca del pacto es lo que vamos a encontrar en el lugar santísimo este entonces volvemos acá entonces esto medía nueve metros ¿verdad? obviamente era más grande el lugar santo el lugar santísimo este medía apenas la mitad del otro ¿verdad? ahí está ¿ok? perfecto entonces dice eh el lugar sant el lugar santísimo o el santo de los santos o el santo santorum ¿verdad? dice eh tenía el arca de la alianza también llamada arca del pacto o arca del convenio ¿y qué había ahí? ¿qué había dentro del arca? dice acá que había las tablas de la ley la vara de Aarón y el maná ¿ok? tenemos las tablas tablas de la ley la vara de Aarón y tenemos también el maná el maná del cielo ¿verdad? ahí estaba dentro y encima del arca del pacto estaba el propiciatorio el propiciatorio era una tapa de oro puro ¿verdad? que tenía los querubines ahora vamos a ver unas imágenes más adelante ¿verdad? y el significado que esta tiene ¿ok? entonces vamos a ver por acá ahí está el altar de bronce bueno en el atrio que es la otra parte que nos falta es la parte externa ¿no? la parte externa del tabernáculo en el atrio estaba el altar de bronce para los holocaustos la fuente o el lavacro donde el sumo sacerdote se lavaba las manos y los pies ellos andaban descalzos pensé que lavase las manos y los pies y ya mencionamos el candelabro la menorá la mesa los panes de la proposición el altar del incienso y el arca del pacto era en lo que nos encontramos en ese lugar ahora si nos vamos a hebreos vamos a ir al libro de hebreos capítulo 9 vamos a ir al Nuevo Testamento nos vamos a encontrar con algo que realmente le estoy muy sincero a todos ustedes me hizo bueno no sé este como decimos popularmente este me hizo sudar me hizo sudar verdad porque era algo es algo tremendo dice hebreos 9 vamos a ir al versículo 1 hebreos capítulo 9 versículo 1 dice ahora bien aún el primer pacto tenía ordenanza opa dejó la luz ya dice tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal porque el tabernáculo estaba dispuesto así dos puntos en la primera parte llamada al lugar santo estaba en el candelabro la mesa y los panes de la proposición tras tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes en la que estaba una honda de oro que contenía el maná la vara de arón que reverteció y las tablas del pacto y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio de las cuales ahora no se puede hablar en detalle pero como si yo acabo de decir que aquí en el lugar santo estaba la menorá la mesa y el altar ¿verdad? ¿estamos bien? vamos a ver dice el candelabro la mesa y los panes ¿verdad? o sea la mesa obviamente con los panes y el altar acá en el lugar santo ¿ya? y el lugar santísimo solo estaba al pacto nada más pero hebreo nos dice que el altar del incienso estaba aquí abajo ¿cómo puede ser eso posible? ¿cómo entendemos eso? dice es más para seguir en esta discusión vamos a ir a capítulo 30 otra vez exo vamos a volver al antiguo testamento exo capítulo 30 y versículo 6 exo 30 versículo 6 dice así dice está hablando de las de las de las de las de las vamos a ver el altar el altar del incienso justamente ¿verdad? y dice viene hablando del incienso y dice versículo 6 y lo pondrás delante del pelo que está junto al arca del testimonio delante del propiciatorio que está sobre el testimonio donde me encontraré contigo o sea según esto esto parece apoyar lo que dice Hebreos dice lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio delante del propiciatorio está sobre el testimonio donde me encontraré contigo es decir entre el lugar santo y el lugar santísimo que era lo que dividía las dos partes una cortina ¿no? ok entonces vamos a hacerlo así supongamos que esto aquí está la cortina este es el lugar santísimo y este es el lugar santo ¿ya? y estamos de acuerdo que el altar del incienso estaba la parte del velo que vivía el lugar santo el lugar santísimo estamos de acuerdo ¿verdad? estaba la parte el asunto era ¿estaba de este lado o estaba de este lado? ¿a dónde estaba? ¿estaba aquí o estaba aquí? aquí está el arca de la alianza ¿ya? aquí está la menorá y aquí está la mesa de los panes entonces ¿el altar del incienso estaba aquí o estaba a este lado de la cortina? esa es la pregunta esa es la gran pregunta la pregunta que viera cómo me costó encontrar la respuesta bueno y lo que voy a presentar es una teoría que existe una teoría nada más dice así entonces una de las teorías dice que el autor de hebreo se equivocó no lo supo describir no lo supo describir correctamente vamos a ver así ahí está ok pasada se provoca confusión ahí está entonces dice una teoría dice que el autor de hebreo simplemente se equivocó se equivocó o sea no lo reactó bien no lo puso donde era otra indica que el incensario del escrito en hebreos nueve no es el altar del incienso sino un incensario menor una lamparita ahí que había ahí lo extraño es que mencione eso el incensario pequeño y no mencione el altar del incienso el principal el importante entonces como que tampoco como que no 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 me suena otros teólogos creen que hebreos coloquia a ambos mobiliarios juntos o sea el altar del incienso y el arca del pacto no porque estén físicamente juntos sino porque entre ambos había una conexión ritual lo que se llama una asociación de ritual ¿no? vamos a ver aquí una asociación de ritual o sea no es que este y este estuvieran físicamente juntos sino que a la hora de entrar al arca o de entrar a ministrar ahí alrededor del arca del pacto había que pasar necesariamente por el altar del incienso y el autor de hebreos probablemente lo que está diciendo es estos dos elementos forman una sola unidad a la hora de la ministración sacerdotal ¿ya? entonces eso podría ser como una explicación más creíble de por qué hebreos coloca de esa forma el altar del incienso cuando uno estudia ese tipo de temas hay algo importante que es que muchas veces ustedes saben que en la Biblia hay verdades absolutas innegables no se discute porque está clarísimo como el agua como el cristal pero hay otras cosas que aparecen en la Biblia que provocan dudas ¿verdad? y uno dice bueno ¿qué significará esto? la traducción ¿será que se tradujo mal? ¿será que esto no va así? ¿será que esto es asá? ¿verdad? y entonces eso en vez de generar confusión en vez de generar duda lo que debe generar es interés por aprender más ¿ya? interés por contrastar información de que miren los judíos tienen algo interesante ellos hablan de que la Biblia es discusión ¿sí? discusión o sea que dos personas pueden leer el mismo pasaje y entender cosas diferentes y eso se presta a una discusión sana ¿verdad? muchas veces en las iglesias este nos da miedo como 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 entablar debate entablar discusión ¿verdad? nos da como miedo como que como que lo que dijeron en el púlpito eso es lo que es y y no se discute y no se habla y no se cuestiona disculpen pero eso es una herencia una triste herencia del catolicismo romano ¿verdad? el dogma nunca se discute lo que se dice de frente no se habla ni se discute se acepta ¿no? ¿cuál es la perspectiva de los judíos? discutamos intercambiemos criterios usted que piensa que opina el otro que opina aquel maestro que opina el otro ¿verdad? y eso es lo que nos enriquece contrastar opiniones eso que estamos haciendo acá estoy presentando diferentes diferentes opiniones en cuanto a un pasaje que de repente no es todo lo claro que uno quisiera ¿verdad? este nos ayuda a investigar más ¿verdad? ¿verdad? miren que yo hace unos dos años en el trabajo que yo hago este pues tuve la bendición de hacer un viaje a Israel yo estuve en Israel hace dos años en una capacitación en el museo en el en el museo el holocausto de Jerusalén y una de las cosas que aprendí ahí es que el buen maestro no es el que sabe dar todas las respuestas el buen maestro es el que provoca nuevas preguntas el que genera nuevas inquietudes el que genera la inquietud y que la gente siga buscando la gente siga investigando no el que pone todo en la mesa plato servido ¿verdad? eso es un buen maestro porque obliga a la gente o motiva a la gente a seguir investigando casi todas las descripciones y reproducciones que vemos en libros videos infografías las que vamos a ver ahorita ya sean hechas por judíos o por cristianos colocan al altar en el lugar santo junto al candelabro y la mesa de los panes de la proposición ¿verdad? ok otro elemento que llama la atención son las cubiertas del tabernáculo el techito ¿verdad? de la tienda del tabernáculo tenía cuatro capas la primera era un tapiz hecha de hilos azules púrpura y escarlata azules púrpura no azules hilos azules púrpura escarlata y lino fino torcido con hermosas imágenes de querubina es la primera el primer techito que tenía la tiendita del tabernáculo la segunda era hecha de pelo de cabra tenía pelo de cabra en la segunda la segunda techumbre la tercera pieles de carnero tenía de rojo tenía de rojo con hay un gusano hay un gusano que tiene un tinte rojo no es sangre ¿verdad? porque los gusanos ese tipo de seres no tienen sangre pero bueno tiene un tinte ahí rojo y con eso se tenía el 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 este lino entonces dice perdón el piel de carnero tenía de rojo ok dice la cuarta cubierta la cuarta estaba sobre las otras tres entonces vamos a repetirlas acá entonces dice tapices la primera eran tapices tapices de colores la segunda era pelo de cabra la tercera era mieles de carnero tenía de rojo y la cuarta es otra piel de un animal que es lo que también me interesa discutir en este momento dice exodo 26 14 exodo 26 14 dice harás también a la tienda una cubierta de piel de carnero tenía de rojo y una cubierta de piel de tejones encima ok piel de tejones ok pero resulta dice la versión reina valera que es la que tenemos acá dice piel de tejones la reina valera contemporánea y en la nueva versión internacional dicen miel de delfín delfín dice vamos a ver acá entonces una versión dice lejones otra versión dice delfín por eso es bueno comparar cuando uno estudia pasajes de la biblia hay que tener no solamente la versión que siempre hemos usado hay que comparar ¿verdad? Dios habla hoy Biblia de Jerusalén la otra ¿verdad? tenemos por lo menos unas cinco para comparar que dice una como lo dice la otra otra versión dice la nueva traducción viviente dice cuero de cabra de la mejor calidad cuero de cabra la otra dice que es de cabra como que ninguno de esos animales se parece entre sí ¿verdad? no es no es el mismo animal dice siguiente mieles de marsopa marsopa ¿y qué es marsopa? marsopa es una especie delfín pero más pequeño o sea esto es más parecido a este ¿no? marsopa puede ser un manatí ¿no es en el manatí ¿verdad? ¿sí? ¿no es en el manatí? bellísimo un animal bellísimo el manatí ¿ve? vamos a dejar esto aquí para luego dice el otro dice otra versión dice lenguaje actual pieles finas ya digo ¿no es el animal? pieles finas y la otra dice otra versión dice foca bueno como que van a dar nuestra los males ¿verdad? delfín marsopa y foca no es parecido ¿verdad? ¿cuál de todas es? ¡ah! pero si nos vamos al a la traducción literal el animal que menciona en hebreo se llama tahash tahash y animal es ese como se traduce en español y animal será ese bueno hay un rovino se llama Yehuda Rico dice que varios estudiosos creen oigan esto que este era una especie de animal extinta o sea este animal ya no existe supuestamente ya no existe existió en épocas del antiguo testamento era una especie de vaca salvaje con cuero grueso y multicolor y además tenía un cuerno una especie de unicornio o sea como un unicornio con forma de vaca de muchos colores imagínense ya bueno ahí entonces bueno ahí imagínense o sea puede que todas las versiones cristianas estén equivocadas que no es ninguno de esos bueno dice quienes creen que se trata ok los judíos dicen un animal y ya no existe un unicornio que parece vaca de muchos colores es eso ok luego dice los que los que piensan que fue un animal marino el delfín la manzopa o la foca una de sus o el manatí dice estudios sociológicos usted dice pero como un delfín o una foca en medio desierto y donde va a sacar una foca en el desierto no va ¿verdad? ojo pero dice dice hay estudios arqueológicos que demuestran que en aquellos años cuando el hombre no había hecho de este mundo la desgracia que tenemos lamentablemente toda la contaminación y la capa de ozono y el calentamiento global y todo lo que estamos viviendo ahora dice en aquellos tiempos este tipo de animales llegaban hasta el mar rojo y su cacería era relativamente fácil para el hombre y era común que en aquella época comerciar pieles de animales marinos cerca del mar rojo en el mar rojo llegaban animales marinos llegaban focas llegaban delfines llegaban los animales y pues ahí era fácil agarrarlos y sacar la piel de ellos la mayoría de las versiones evangélicas optan por traducir tejón este de acá el primero que mencionamos fue el último que vamos a estudiar su piel era usada para fabricar sandalias Ezequiel vamos a ir a Ezequiel capítulo 16 capítulo 16 y versículo 10 Ezequiel 16 10 dice así y te vestí de bordado te calcé de tejón te seguí de lino y te cubrí de seda está hablando de una mujer él en el contexto del pasaje está hablando de una muchacha ¿verdad? estaba una niña y luego se desarrolla estaba desnuda dice el pasaje estaba desnuda y él viene y la viste entonces le pone bordado le pone zapatos le pone lino le pone seda pero dice te calcé de tejón o sea pareciera como que en aquellos tiempos se usaban sandalias hechas con el cuero del tejón dice por lo que pareciera que tampoco había problema en conseguir la piel de este tipo de animales aunque algunos dudan que en aquellas tierras existieran tejones en aquellos lugares no existen ese tipo de animales dice otras versiones otras sí pero otras traducciones de este versículo por ejemplo Dios ha hablado y dice cuero fino la nueva versión la nueva versión viviente cuero es que habla de la mejor calidad y la vida de las américas dice piel de marsopa cuál de todos será también como que nos ayuda mucho comparamos varias versiones varias traducciones y salen cosas distintas pero bueno entonces de qué puedo haber sido la mayoría de cristianos optan por traducir y creer que la la capa superior del de la de la del techito del techo de la tiendita del tabernáculo era piel de tejón ¿verdad? muy bien entonces para que vean ustedes que cuando uno estudia estas cosas es más es más las dudas que salen que lo que lo que uno ¿verdad? un velo dice un velo suspendido era lo que separaba del lugar santo del lugar santísimo dice que tenía un grosor de alrededor de 10 centímetros no era la cortina la casa ahí no 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 era una cortina gruesa de 10 centímetros de grueso y una y dos personas con una espada ¿verdad? que ponían una de este lado y la otra persona de este lado y los dos jalando la espada hacia abajo no lograban partir el velo el dos tan grueso era que ni siquiera una espada podía atravesarlo ¿verdad? ok entonces bueno hablando del atrio dice frente a la puerta del tabernáculo estaba el altar de los holocaustos ¿por qué estoy hablando de esto así? porque Dios cuando da las instrucciones para cómo debe ser el tabernáculo empieza de adentro desde el lugar santísimo para afuera termina las últimas indicaciones en la puerta del atrio afuera ¿verdad? porque bueno así trabaja Dios con el ser humano empieza a trabajar de adentro hacia afuera desde el corazón hacia afuera así es como cambiamos los seres humanos de adentro para afuera ¿verdad? ¿cómo trabaja Dios? de adentro hacia afuera entonces dice el atrio dice estaba el altar de los holocaustos donde se quemaba la carne de los animales sacrificados como ofrenda había un gran recipiente lleno de agua llamado fuente de bronce o lavacro en donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de ejercer las funciones de su ministerio ¿verdad? muy bien entonces todo el tabernáculo medía 45 metros de largo 45 metros era el tamaño de todo el tabernáculo las tres partes la piedrita y todo era el atrio 45 metros por 22,5 metros de ancho ¿verdad? entonces aquí sería digamos este era el este haga la redundancia aquí es el oeste ¿ok? veía 22,5 22,5 este sería el norte ¿verdad? no estoy mal y el sur acá 45 metros 45 metros ¿verdad? ahí está entonces aquí en donde estaba la tiendita ¿verdad? que como ya dijimos medía unos 13,5 metros de largo ¿verdad? por acá era el ingreso ¿verdad? hacia el del este caminando hacia el oeste ¿verdad? era el ingreso aquí estaba entonces el altar de los holocaustos y aquí estaba el la fuente ¿verdad? de bronce donde el sacerdote se lavaba sus pies y sus manos ¿verdad? muy bien entonces vamos a pasar a la siguiente y ahora sí para ver un poquito más este ahí vemos entonces un poquito bueno está no sé así como muy muy allá pero entonces tenemos por acá lo que venía diciendo el lugar santísimo al fondo solo está entonces aceptemos que ahí solo estaba el el arca del pacto ¿verdad? aquí afuera a la parte del velo está el altar del incienso está la menorá al frente de la menorá los los panes la mesa de los panes de la proposición doce panes tenía ¿verdad? doce panes ¿verdad? una por cada tribu de Israel y este afuera entonces el lavacro o la fuente para lavarse las manos y los pies y en la pura entrada estaba el altar de los holocaustos ¿verdad? el altar para los holocaustos básicamente y aquí está la reseña más o menos ¿verdad? este cuadrito que está acá entonces por aquí era la entrada ¿verdad? en el lado este ¿verdad? están los elementos que acabo de mencionar el altar de los holocaustos lo que es la fuente ¿verdad? el lavacro para lavarse las manos y los pies y luego la tiendita acá donde como repito estaba la menorá estaba la mesa de los panes de la proposición y estaba el altar del incienso y al puro fondo estaba la el arca de la alianza el arca del pacto ¿verdad? vamos a ver otra imagen por acá ahí tenemos una imagen un poquito más clara ¿verdad? este los velos bien digamos los velos el velo de entrada al lugar santo y el velo de la entrada al lugar santísimo eran iguales el mismo material el mismo grosor el mismo todo nada más que si ustedes se fijan el velo que separa el lugar santo el lugar santísimo tenía un decorado diferente tenía las imágenes de los querubines ¿verdad? ahí labradas mientras que el velo exterior no lo posee ¿verdad? este igual si después desean pues no es un venderse material ahí pues me solicitan y con mucho gusto se nos van a llegar para que nos puedan estudiar más su manejimiento ahora ¿por qué era necesario el tabernáculo? ¿por qué era necesario el tabernáculo? esto es importante dice o sea ¿por qué? como les digo yo ¿por qué el tabernáculo está enseñado en Éxodo y no en Levítico? ¿y por qué estas dos partes? ah porque en medio de las dos descripciones del tabernáculo Israel comete un error gravísimo gravísimo Éxodo 32 Éxodo 32 Éxodo 32 ¿qué hace el pueblo de Israel en Éxodo 32? ¿el qué? el becerro de oro el error más grande hasta ese momento del pueblo israelita el becerro de oro entonces dice mientras Dios le está encomendando la tarea de construir el tabernáculo a Moisés el pueblo de Israel se está pervirtiendo al construir un becerro de oro alguna gente lo que indica es que dentro del pueblo judío en el desierto no solamente habían judíos había otro tipo de personas que salieron con ellos y eran guiólatas yo no sé si dicen eso como para como para sacarse el tiro de los judíos pero aparentemente había dentro del grupo de israelitas que salen de Egipto había gente de otras tribus había gente de otros pueblos que tenían esas ideas idolátricas entonces dice en el capítulo 25 al 30 viene detallado como se hace el tabernáculo y la segunda vez del 35 al 40 viene pero más detallado entonces dice esto fue una afrenta porque no solamente provocó el enojo momentáneo de Dios y de Moisés sino que la relación de Dios con su pueblo no volvió a ser la misma no era eso lo que Dios había planeado ¿verdad? dice uno se admitió vamos a ir a éxodo 24 entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno le promete a Dios ¿verdad? con lo que uno le dice a Dios dice la Biblia que es mejor que uno no diga nada a que prometa y no cumpla éxodo 24 7 éxodo 24 7 el pasaje suena bonito ¿verdad? 24 7 dice y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo o sea nadie puede decir yo no sabía la gente escuchó el cual dijo ¿quién dijo? el pueblo ¿ah? no fueron de Onisuel el pueblo dice haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos ¿y qué fue lo primero que hicieron? el versículo de Dios imagínense ¿qué pudo dar sentido Dios cuando hicieron eso? ¿ah? qué barbaridad con esta gente Dios entonces dice después del mesero de oro la relación que Dios había intentado establecer con Israel se pierde ya no va a ser la misma para lograr ese grado de cercanía a lo divino se hizo necesario un manual que detallase cada paso a seguir el tabernáculo realmente debía estar dentro de cada corazón israelita pero por haber hecho el mesero de oro ya no ya no va a ser así Dios va a habitar ahí en medio de ellos pero no dentro de ellos en medio pero no adentro ¿eh? entonces dice acá a ver ¿cuántos están casados aquí? ¿casados? ¿eh? qué montón eso qué bueno dice esto se puede comprobar comparar perdón con la relación de un matrimonio cuando todo está bien y el amor y los romanes originales nunca fueron impactados la pareja puede alcanzar una conexión profunda o sea cuando todo está bien recién casado la luna de miel ¿verdad? ese amor esa belleza ¿verdad? una confianza plena ¿verdad? a ojos cerrados etcétera etcétera pero cuando hay una crisis en esa relación de pareja dice si algo deteriora la relación comienza a ser necesario una tercera persona que provea una guía un consejero un líder espiritual un pastor bueno a ver ¿qué pasó? a ver sentémonos ¿qué fue lo que pasó? ¿qué fue lo que hicieron? ¿qué hicieron mal? bueno ahora para restaurar la relación que se dañó que ya esa inocencia que había en el principio ya no va a volver más entonces ustedes van a hacer esto y esto y esto ¿ya? ¿verdad? entonces no es lo mismo cuando uno viene conociendo a alguien quedó fascinado de esa persona uno dice que es persona que espectacular y allá solo vellenas habla de esa persona pero usted la conoce un poquito más empieza que la cuadra un poquito y ya de repente pasa algo algo dijo algo pasó algo hizo y ya esa primera impresión que usted tenía de esa persona ya no volvió a ser la misma ¿sí? pues eso es lo que está hablando acá entonces dice dependiendo del daño que se haya hecho así será la cantidad de guía necesaria entonces dice los tabernáculos originales eran los hogares de cada familia de cada judío dice la santidad y la conexión con Dios pueden ser fácilmente encontradas alrededor de una mesa de chabat o sea es decir el judío vive mucho su fe en su misma casa ¿ya? las fiestas de los judíos muchos se celebran se celebran en la sinagoga pero se celebra también el fuerte de esas fiestas es en el hogar en la mesa la familia reunida alrededor de la mesa y él dijo que pudiéramos aprender eso nosotros también ¿verdad? dale valor la mesa no es un adorno ahí para la casa para un hueco en una china no la mesa es donde se congrega la familia la mesa es donde se comparten familia ¿sí? ¿verdad? y ahora las mesas son más pequeñas ¿verdad? ¿quién hay que usar mesas? no la mesa tiene un simbolismo muy importante dentro de cada hogar y el judío lo sabe ¿verdad? y esa mesa esa congregación alrededor de la mesa ese era un pequeño tabernáculo un pequeño santuario ¿verdad? vamos a ir exodo 25 8 poquito más adelante capítulo después exodo 25 8 ¿verdad? dice vean lo que dice 25 y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos el deseo de Dios siempre ha sido la cercanía con nosotros ese siempre ha sido su deseo la cercanía cuando usted ama a alguien puede ser amor de pareja puede ser amor de amigo puede ser ¿verdad? ese compa ese amigazo ¿verdad? usted quiere estar con esa persona usted piensa en esa persona usted quiere usted disfruta el rato que sean 5 minutos pero compartió que hable yo con esa persona ese es el anhelo cuando usted ama a alguien el amor filial a su papá a su mamá a su hijo usted anhela usted disfruta compartir con esa persona con ese ser amado así Dios también tiene ese anhelo de estar en medio de nosotros de disfrutar en medio de nosotros dice el pueblo judío perdón la mesa de cada persona debía ser un altar sus luces un candelabro oiga esto y el dormitorio el lugar santísimo el dormitorio de un hogar ¿verdad? el dormitorio de la pareja matrimonial es donde se consuma la intimidad más profunda entre los seres humanos ese es el lugar santísimo del hogar esa es la intimidad que Dios quiere tener con el ser humano con los hombres con nosotros ese es el grado de intimidad que Él tiene con nosotros ¿verdad? pero lamentablemente pues el ser humano en su terquedad pues perdió todo lo que Dios había planeado desde un inicio entonces como el pueblo judío viene y hace un becerro de oro ya esa esa relación pura esa conexión inocente con Dios con nosotros ya se pierde ya no va a ser igual y hay que crear un tabernáculo para volver a construir una conexión entre Dios y el hombre dice necesitan que necesitan instrucciones exactas para conectarse nuevamente con Dios el arca del pacto vamos a hablar ahora del arca del pacto rápidamente ahí está el becerro de oro entre sus consecuencias el arca del pacto el arca del pacto es el obviamente el objeto más importante del tabernáculo ahí donde está ¿verdad? lo más significativo lo más importante dice todas las dimensiones del arca son de medio codo aquí hasta acá la mitad ¿verdad? dice simboliza la idea perdón aquí para hacer este estudio yo me basé en la opinión de judíos tanto de judíos como de cristianos una mezcla interesante ¿verdad? que podemos aprender de unos y de otros eso que estoy diciendo acá son opiniones de judíos dice medio codo simboliza la idea de que el hombre no es perfecto ni completo la Torah debe ser estudiada por personas que estén conscientes de que sin importar cuánto conocimiento tengan es solamente una fracción de la totalidad y siempre hay más para estudiar entonces quiere decir que el hombre para ellos no es perfecto ni completo el hombre no es perfecto ni completo ¿están de acuerdo con eso? ¿qué les parece? ¿o no están de acuerdo con eso? ¿seguirá siendo así? ¿o no seguirá siendo así? ¿qué dice Efesios 4 13? vamos a buscar Efesios 4 13 Efesios 4 capítulo 4 versículo 13 dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto entonces si podemos llegar a ser perfectos ahora si podemos ser perfectos ¿o no? ¿sí? ¿eh? y el ¿sí? a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo ya eso es algo que ellos no saben pero que ellos sí lo sabemos ¿eh? vamos a ver qué dice Colosenses 2 10 más adelante Colosenses capítulo 2 versículo 10 dice vamos a ver qué dice acá Colosenses capítulo 2 versículo 10 dice y vosotros estáis la mitad más o menos tres cuartos 99% ¿eh? cuando usted dice que está completo falta algo falta algo o no falta nada no nos falta nada vosotros estáis completos en él y en la cabeza de todo principado y potestad entonces para nosotros si hay plenitud si hay comple ¿cómo se diría? completud si estamos completos si hay perfección cuando dejamos que Cristo se ha formado dentro de nosotros la pregunta es ¿cuánto de nosotros dejamos que Cristo se ha formado en nosotros? ahí no le está el problema ¿verdad? pero sí podemos hacerlo algo que los judíos no tienen pero ellos sí tenemos ¿sí? dice el arca era una caja rectangular ¿ya? el arca era una caja rectangular entonces tenía oro por dentro madera y oro afuera ¿ok? oro madera oro ¿sí? así estaba hecha el arca de la alianza dice bueno ¿y por qué? ¿por qué oro y de la alianza y de la alianza y de la alianza y de la alianza dice o sea que por fuera de oro es entendible ¿verdad? o sea el objeto principal que contenía todas esas cosas maravillosas tendrían que tener el mejor metal posible el oro ¿está bien? ¿pero por qué oro por dentro? ¿qué significa el oro por dentro? dice la apariencia exterior de una persona debe ser un reflejo fiel de su interior o sea la hipocresía no tiene lugar en eso ¿ya? así como es por fuera así hay que ser por dentro ¿verdad? oro por fuera y oro por dentro ¿ya? entonces dice ¿y por qué el almazón debe ser de madera? ¿por qué no simplemente hacerla toda de oro? ¿por qué tenía que tener madera en medio? dice vamos a ver acá dice que los judíos piensan que cada persona tiene tres niveles el primero el nivel interno el deseo las necesidades los anhelos más profundos del corazón del ser humano ese primer nivel ¿ya? el segundo el nivel el primero el tercero vamos a ubicarnos el segundo por el momento el tercer nivel es la capa exterior las acciones de la persona se espera que una persona actúe de una manera correcta y noble en toda ocasión y circunstancias entonces la capa interna ¿quién representa? los anhelos las necesidades los deseos del corazón deseos deseos ¿ya? la capa externa ¿quién representa? las acciones las buenas acciones deseos y acciones ¿verdad? y la del medio la de madera es la introspección que atraviesa una persona mientras convierte sus deseos en acciones ¿verdad? o sea el puente que une mis deseos con mis acciones está representado por la madera ¿sí? ese es esa es la la opinión de teólogos judíos ¿ok? entonces bueno ¿suena bonito o no? ¿ok? entonces dice que si la capa interna fuera también de oro se podía creer que la Torah la ley la ley de Moisés exhibe tareas imposibles ¿verdad? y el hombre actúa como un ángel sin conflictos sin duda sin no, no, no somos seres llenos de conflictos de angustias de dudas de pensamientos entonces dice la simple madera representa eso la debilidad del ser humano ¿verdad? la fragilidad de nosotros los seres humanos ¿verdad? que tal vez queremos anhelamos soñamos y las acciones tal vez pero pero lo de adentro ahí está en ebullición ¿verdad? ¿qué hago? ¿por dónde agarro? ¿por dónde sí? ¿por dónde no? ¿verdad? los heroines o sea encima del arca que había el propiciatorio ¿verdad? acá aquí estaba ¿verdad? yo soy pésimo y un jante me van a disculpar ¿verdad? aquí estaban ¿verdad? pues aquí los heroines en el propiciatorio que era una tabla una 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 cubierta una tapa de oro puro una tapa de oro puro dice dos heroines con el objetivo de que fuera parte integral de la misma o sea no fue que hicieron una aquí y la pegaron con goma loca hicieron el oso y lo pegaron con poxipol no o sea en la misma pieza venían los dos para ellos ¿qué representa? la relación única entre Dios e Israel algo así como la relación entre marido y mujer sin nada de por medio sin no una sola relación una sola una sola ¿ya? dice esa es la razón por la que los heroines son esculpidos de un gran bloque de oro en lugar de ser hechos con separado y luego fijados sobre la cubierta es el lazo inherente entre Dios mismo e Israel para nosotros es otra cosa ¿qué significa para un cristiano el propiciatorio? ¿a quién está representando? a Cristo muy bien exactamente ¿verdad? en hebreo el propiciatorio se llamaba o se pronuncia caporet caporet en hebreo se dice caporet dice representa a Cristo Él cubre el arca de la ley porque sólo Él puede cumplirla ¿sí o no? ¿o lo están pensando? ¿eh? sólo Él pudo cumplir la ley Él es el pan vivo que bajó del cielo Él es el verdadero maná Él es el verdadero maná Él es la vara de Aarón que le verdeció número 17 8 ¿qué dice número 17 8? aquí tienen cuidado también a veces porque se confunden a veces bueno hace muchos años estábamos hay un grupo una célula ¿verdad? y había una una señora nueva una señora que me venía venía no sé si si estaba evangelizándola o estaba recién convertida no me acuerdo y entonces pregunta por un pasaje y le decimos bueno este como decir este número 17 8 ¿verdad? disculpe ¿cuál es el pasaje? ¿cuál es? número 17 8 ajá ¿cuál libro? número 17 8 pero ya me dijo los números yo quiero el nombre del libro bueno dice dice y aconteció y el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio y es aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado los nuevos y producido al menos chaval de todo de todo eso ¿verdad? pues Cristo es la vara de Aarón miren nosotros los cristianos tenemos que estudiar el antiguo testamento en relación a Cristo sin perdemos eso de vista nos enredamos esto en relación a Cristo todo lo que el antiguo testamento menciona o casi todo debe llevarnos a Cristo nos señala a Cristo la ley de Dios la Torah como le dicen los judíos el Pentateuco tiene dos funciones pero yo no estaba en el tema pero así de grande se lo regalo tiene dos funciones primera la ley es un espejo ¿si? un espejo la ley me dice a mi todo lo malo que yo soy todo lo feo que yo soy todo lo contaminado que yo soy todo lo sucio que yo soy yo veo el espejo y uy mira pero que horrible estoy según yo pura vida puros dieces pero ya que aquí me encuentro con la ley y más bien me asusto de lo mal que estoy porque la ley me dice a mi usted para ser bueno le falta esto y esto y esto y esto y esto y esto es fatal bien listo ya la ley es un espejo bastante cruel pero la ley también es una flecha que me señala a alguien a quien a Cristo la ley debo entenderla en relación a quien me muestra quien es la persona a quien representa cual es porque lo vamos a ver ahora en hebreos le dice que todo lo anterior era sombra de lo que había de venir sombra muchas veces muchas falsas doctrinas salen en los diferentes grupos ¿verdad? porque no entendemos eso ¿verdad? y dice y hay que hacer esto y no tiene que hacer lo que tiene pero entiéndalo en relación a quien lo está diciendo la ley me tiene que mostrar a Cristo yo tengo que estudiar la ley porque la ley me muestra quien es la persona quien es la persona que me va a salvar a mi porque el si pudo cumplir la ley porque el si pudo cumplir todos los preceptos todas las exigencias del padre el si pudo cumplirlas entonces tengo que estudiar el antiguo testamento en función a Cristo no para hacerme judío con todo respeto ¿verdad? ahora hay una modita entre muchos cristianos de que ahora hay que guardar el sábado y que la fiesta esta y que la fiesta la otra y que como los judíos hacen esto hay que hacer ¿no? usted quien le dijo que usted quiere hacer eso ¿verdad? usted tiene que entender cuando la Biblia habla le habla al pueblo de Israel el 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 remitente de una carta bueno bueno sería de un consuelo electrónico ¿verdad? ahora solo solo así lo movemos ¿verdad? el remitente de un consuelo electrónico es Dios o sea Dios escribió ¿verdad? dirigido a quien dirigido a Israel dirigido a la iglesia de Cristo dirigido al mundo yo tengo que entender a quien está siendo dirigido cada cosa que aparece en la Biblia si no es para mí si no para los judíos no tengo que meterme ahí si no es para mí si no para el mundo entonces tampoco es para mí o sea lo que hacer es ir al mundo y decirle mire Dios dice esto de usted pero si yo no sé distinguir en la Biblia que cosas son para Israel que cosas son para la iglesia y que cosas son para el mundo ahí es donde aparecen los arroces con mango y esas doctrinas raras que aparecen a veces y ahora allá no se le va a llamar Jesús ahora se llama Yeshua y ahora no sé qué y ahora es el eterno y ahora es el no sé qué esas cosas repito hay que saber distinguir cada elemento y repito ¿cómo voy a estudiar yo el Antiguo Testamento? en base a qué de eso me refleja a Cristo me apunta a Cristo hacia Él debo dirigir siempre mi mirada dice entonces sobre el propiciatorio se bruciaba la sangre representando la del Mesías derramada en la cruz los querubines representan la aprobación y aceptación del sacrificio del Cordero de Dios bueno es una interpretación que hizo algún teólogo cristiano ahí la puse ¿verdad? está sujeta a discusión también ¿verdad? el Tadonáculo hoy ustedes saben que los los judíos eh no tienen tabernáculo no tienen templo está destruido no hay templo ¿y por qué si no hay templo no vuelven al tabernáculo? porque repito lo que dijimos ahora que el judío actualmente su mente es hacer de mi casa un pequeño tabernáculo hacer de mi casa un pequeño tabernáculo cada hogar ¿verdad? cuando una familia vive en armonía crea en sí mismo espiritualidad cuando una familia vive en armonía esto crea espiritualidad cuando una familia hay gritos y el otro y el otro se habla gritos y el otro le dice al otro gritos ¿verdad? no eso no es así como dice una vez dijeron en televisión que el primer año de casados el marido habla y la mujer escucha el segundo año de casados la mujer habla y el marido escucha el tercer año de casados los dos hablan y los vecinos escuchan ¿verdad? eso no es el plan de Dios ese no es el plan de Dios el plan de Dios es armonía en el hogar cuando hay armonía dentro del hogar ahí hay espiritualidad la espiritualidad no la encerramos aquí a la iglesia el domingo vengo canto aplaudo levanto manos gloria a Dios que lindo amén aleluya y en la casa repito no hay una relación de paz de armonía entre los miembros de mi hogar ¿verdad? eso es lindo o sea que lindo es llegar a un hogar donde uno percibe la armonía que se hablan bien que se hablan educado que ¿verdad? uno lo siente ¿o no? ¿o me equivoco? uno lo percibe ¿verdad? uno cuando uno llega a un hogar y uno y uno ve que el marido le habla bonito a la esposa y la esposa le habla bonito a él que los chiquitos hablan con la cortesía con la educación que hay un respeto ¿verdad? y hay ese amor en el ambiente ¿verdad? no estamos hablando de hogares perfectos porque eso no existe pero sí que hay esa esa armonía esa convivencia pacífica sana entre todos que lindo es un hogar así ¿eh? ¿ustedes creen que Dios no se va a manifestar en un hogar así? ¿verdad? entonces la espiritualidad no solo está en la iglesia se vive en el hogar también ¿verdad? entonces vamos a ubicarnos un poquito para acá tal vez como el tema que nos para poder ir avanzando vamos acá ¿ok? medidas del tabernáculo así rápidamente bueno ya hemos hablado un poquito de eso ¿verdad? este por ejemplo el arco del pacto medía 1.125 metros del arco 67,5 centímetros de ancho y 67,5 de altura ¿ok? entonces esa es la medida del arco del pacto el propiciatorio obviamente 1.125 metros por 67,5 ¿verdad? la tapa sobre el arco del pacto dos querubines uno frente al otro pero mirando hacia abajo mirando hacia abajo luego dice mesa para transportar el arco 90 centímetros de largo por 45 de ancho y 67,5 de altura vamos a ver las cortinas de 2,20 centímetros de lino fino el altar del incienso medía 90 centímetros de altura 45 de ancho y 45 de largo ¿ok? aceite de oliva para la menorada ¿verdad? el aceite de la menorada es luz yo soy la luz del mundo Juan 8,12 ¿verdad? y el candelabro pesaba 30 kilogramos nada más y nada menos ¿verdad? el templo de Salomón sobrepasó al tabernáculo en gloria y esplendor recuerden que el templo fue construido vamos a ir a primero de reyes rápidamente primero de reyes 8,13 primero de reyes 8,13 dice cuando Salomón está consagrando el templo dice yo he edificado casa por morada para ti sitio en que tú habites para siempre yo he edificado casa por morada para ti sitio en que tú habites para siempre y este bueno el templo dice que fue destruido por el rey Nabucodonosor eso lo sabemos ¿verdad? fue levantado nuevamente bueno ahí vemos a Jeremías lamentándose ¿verdad? la lamentación de cómo fue destruido el templo fue levantado nuevamente el templo por el profeta Neemías y el sacerdote Edras que dice la Biblia que los ancianos que habían visto el primer templo lloraban de alegría porque otra vez se estaba levantando la casa de Dios y el templo eso dice que fue destruido por Nabucodonosor fue destruido perdón por el Salomón el rey Salomón en el año 960 antes de Cristo fue destruido por Nabucodonosor en el 587 587 antes de Cristo ¿verdad? y fue vuelto a destruir bueno fue destruido 70 años después ¿verdad? cuando se vuelve de la cautividad 70 años después y fue vuelto a construir a destruir perdón por el imperio romano en el año 70 después de Cristo y las dos veces ocurrió las dos veces que se destruyó el templo en años distintos ocurrió en el mismo día del calendario judío en el mismo día las dos veces y ese es el día más triste del año para el pueblo judío cuando ellos recuerdan las dos veces que fue destruida la casa de Dios y puerta al cielo no hay hasta el día de hoy desde el año 70 hasta hoy 2016 no hay templo solo quedó el muro de los lamentos ¿verdad? y era una tapia externa al templo como la tapia quedaba a la calle digamos aquí a la calle ¿verdad? no es no era no era ni siquiera una de las paredes del templo era una tapia que rodeaba el templo solo eso quedó muy bien vamos a continuar entonces la parte que digamos más bueno aquí entonces si logran ver algo ahí vamos a comparar un poquito los elementos del tabernáculo como lo como lo 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 interpretan los judíos como lo interpretan algunos cristianos vamos a verlos rápidamente por ejemplo el tabernáculo morada de Dios ya lo vimos el tabernáculo es morada de Dios para los cristianos vamos a ver dice Hebreos 8.5 Hebreos 8.5 Dice los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales como se le advirtió a Moisés cuando iba a dirigir el tabernáculo es figura y sombra de las cosas celestiales incluso la Biblia también dice que nosotros mismos miramos oscuramente seguramente aún para nosotros mismos que estamos en el periodo de la gracia hay cosas que no son ocultas hay cosas que están con un velo todavía no hemos no se han revelado todas las cosas ¿verdad? imagínense para ellos ¿verdad? entonces el tabernáculo para los judíos es morada de Dios para nosotros es sombra de lo que habría de venir Cristo es la sustancia el oro ¿qué significa para los judíos el oro? pureza pureza de las intenciones del corazón para cualquier proyecto el oro es la pureza de las intenciones o sea realmente hacerlo sin ninguna intención a ver que saco a ver que me gano no sino hacerlo de corazón para el cristiano el oro significa divinidad Dios plata para el judío ahí no aparece para el cristiano se interpreta como redención el bronce el oro metal que se utilizó para el cristiano es sufrimiento divinidad redención y sufrimiento ¿de quién está hablando ahí? ¿de quién? de Cristo ¿verdad? por supuesto volvemos a lo mismo Cristo es el elemento central de todo pelo de cabra ¿quiénes se vestían con piel de cabra? los profetas ¿verdad? Zacarías 13 4 vamos a buscar Zacarías 13 4 un momentito Zacarías 13 4 Zacarías 13 4 dice y será en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando comenzaren ni nunca más vestirán el manto belloso para mentir ¿veis? ¿sabes? una manta con pelo pelo de cabra así se vestía también Juan entonces la ropa de los profetas pelo de cabra profecía mieles de carnero teñidas de rojo para los judíos es un la oveja es un mamífero altamente desarrollado teñido con la sangre de un gusano no es sangre ¿verdad? es un tinte rojo ahí una forma de vida inferior esto representa el mundo animal desde lo más alto a lo más bajo mieles de carnero teñidas de rojo para los cristianos es el rey que da su sangre toda la sangre ¿verdad que sí? mieles de tejones volvemos al tema del animalito ese ¿verdad? si realmente es tejón dice algo sin belleza Isaías 53 2 Isaías 53 2 Isaías 53 2 dice subirá cuando de nuevo delante de él y como lo hay se entierra cerca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le decimos entonces la piel de tejón es una piel fea no tiene mayor atractivo entonces se interpreta que es algo sin belleza madera de acacia madera de acacia madera incorruptible salmo 16 10 salmo 16 10 salmo 16 10 dice porque no dejarás mi alma en el seol ni permitirás que tu santo vea corrupción la madera de acacia no se corrompe es dura permanece aceite de oliva para el alumbrado para los cristianos es el ungido Daniel 9 24 vamos a ir a Daniel capítulo 9 versículo 24 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y señalar la visión y la profecía y ungir al santo o a los santos al santo o a los santos ungir el ungido el ungido ¿quién es? Cristo ¿eh? especies para el aceite de la visión y para el incienso aromático para el judío significa el incienso son los lujos de la vida todo dedicado a Dios el incienso era lo más apreciado lo que mejor huele ¿eh? para el cristiano el incienso significa adoración ónice y piedras de engaste para el eforto para el pectoral para el cristiano piedras vivas primera de Pedro primera de Pedro 2 5 capítulo 2 versículo 5 primera de Pedro de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdote santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo que somos nosotros piedras vivas primer color primer color que se menciona el azul el azul para los judíos significa color del cielo lo celestial para los cristianos azul es hijo de Dios el evangelio de Juan hay cuatro colores uno por cada evangelio el azul el primero evangelio de Juan hijo de Dios color de la realeza Esther 1.6 libro de Esther capítulo 1 versículo 6 Esther 1.6 dice el pabellón era de blanco verde y azul el pabellón del rey la bandera la bandera ¿verdad? azul el río sobre cuerdos de lino y púrpura etcétera ¿verdad? ok entonces es el azul es el color de la realeza el púrpura el color púrpura para los judíos para los judíos el púrpura es lo mismo que el morado ¿verdad? dice combinación de rojo y azul el rojo es lo animal el azul lo celestial representa al ser humano al hombre el púrpura representa al hombre ¿verdad? que biológicamente somos animales somos mamíferos nos reproducimos ¿verdad? tenemos funciones vitales como los animales pero hay algo de Dios en nosotros por eso no somos animales ¿verdad? una mezcla ¿verdad? lo animal y lo celestial ¿verdad? rojo y azul el morado para el cristiano el púrpura es el rey el color del rey hijo de Dios entonces sería el evangelio de Juan el rey evangelio de Mateo Mateo presenta a Jesús como rey ¿verdad? tercer color el rojo el escarlata dice la Biblia escarlata escarlata dice para los judíos es el color de la sangre la forma más baja de vida el animal para el cristiano el salvador evangelio de Lucas Lucas nos presenta a Jesús como el salvador otro color el lino fino que es blanco lino fino el blanco el lino representa al mundo de las plantas la pureza del aspecto vegetal dicen los judíos para el cristiano el lino fino el hombre perfecto Marcos Marcos presenta a Jesús como el hombre perfecto ¿sí? hombre justo perfecto Apocalipsis 19 10 Apocalipsis 19 10 ¿sí? dice yo me a ver 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 para ver bueno no ese no era el pasaje me equivoqué el pasaje bueno ese no era no importa sigamos a aprovechar el hombre justo dice sí el hombre justo perfecto ah bueno el himno fino era la tela apreciada en la antigüedad Génesis 41 42 vamos a ir a los extremos de la biblia Génesis 41 42 nada más para hacer una 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 acotación ahí 41 42 dice entonces Faraón quitó su anillo de su mano y le puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello pues es una tela apreciada ¿veis? bueno no vamos a ver todos los detalles ya no nos alcanza el tiempo pero nos interesa por ejemplo 60 tenía 60 postes de acacia 60 postes la verdad tenía 60 postes ¿verdad? para el cristiano 6 es el número del hombre y 10 es el número de la responsabilidad 6 por 10 60 dice Jesús llevó nuestra responsabilidad en la cruz ok vamos a ver por acá ah bueno vamos a hablar de que los nacerdotes andaban descalzos se lavaban las manos y los pies para entrar a la tiendita del tabernáculo las manos y los pies ¿qué significa las manos? las obras las obras no las obras las obras y los pies el caminar diario ¿verdad? se lavaban las manos y los pies dice Cristo lavó los pies de los apóstoles ¿por qué Cristo lavó los pies de los apóstoles? o sea ¿por qué los sacerdotes andaban descalzos? alguna gente dice que porque para recordarle que ellos a pesar de ser sacerdotes del pacto de Dios con Israel seguían siendo hombres apegados a la tierra débiles con posibilidad de caer entonces ¿verdad? abrastrado los pies al suelo Cristo lava los pies de los apóstoles por eso le dice a los apóstoles ya ustedes están limpios ustedes están limpios ¿verdad? no le lavó las manos porque ya no es por obras es por fe por la fe en Él que nos salvamos muy bien la fuente estaba hecha como los espejos de las mujeres qué sacrificio ¿verdad? haber hecho las ¿verdad? dice la palabra de Dios y la palabra de Dios revela quiénes somos la palabra de Dios revela lo que somos y ya para ir terminando vamos a hablar un poquito bueno el maná del cielo ya sabemos quién es Cristo que bajó del cielo ¿verdad? a nosotros el pan vivo que bajó del cielo la vara de Arón que nos bendeció también Cristo los querubines del arca relación para el judío es la relación íntima de Dios con Israel para el anciano es la aprobación y aceptación del sacrificio del portero de Dios el pan cubierto de incienso imagínense estaba la mesa de los panes aquí y a este lado estaba el incienso y todo el incienso caía encima del pan ¿o no? el olor el pan perdón el olor ¿verdad? dice para el judío el pan representa las necesidades de la vida para el cristiano dice olor dulce pero sabor amargo ya no va a saber rico el pan padeceremos persecución seremos perseguidos ¿verdad? el evangelio es dulce huele rico es acractivo pero pero dice la biblia en el mundo tendréis aflicción ¿verdad? habrán persecuciones habrán pruebas y están por venir más pruebas ¿verdad? la forma que piensa ahora el mundo las cosas que dice ahora el mundo los valores que pregona ahora el mundo son contrarios a lo que la biblia enseña la pregunta la pregunta es estamos preparados estamos listos para enfrentar persecución o no es una gran pregunta por último nada más quiero mencionar la fiesta de los tabernáculos se llama Sukkot todavía se celebra fiesta fiesta de las cabañas o fiesta de las enramadas o fiesta de los tabernáculos cualquiera de los tres nombres es bueno dice dura se celebra en el primer mes del calendario judío dura siete días no la primera fiesta es la tercera fiesta del año primero está el año nuevo segundo está el día del perdón el Yom Kippur tercero viene esta la de los tabernáculos ¿verdad? entonces la tercera fiesta del año dice se habita bajo tiendas y enramadas en memoria del tiempo en que los israelitas habían vivido bajo ellas antes de entrar en la tierra prometida en nuestro país se construye con hojas de palma el techo y las paredes y en el techo quindas vacímos de frutas y verduras algunas familias muy religiosas la construyen en el patio de su casa y duermen ahí adentro normalmente en la sinagoga hay un espacio hay una cabaña ahí se arma para que todos lleguen a celebrar ahí pero los que quieran hacerla en el patio de su casa ningún problema ¿verdad? allí recuerdan que a pesar de haber vivido tanto tiempo en el desierto nunca le faltaron ni el alimento ni el abrigo ni la ropa ni el calzado hasta que llegaron a la meta final ¿verdad? nada más para tener una noción ahí deuteronomio 8 ya el último pasaje deuteronomio capítulo 8 versículo 2 8 2 y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte para probarte para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre y te suspendió con maná comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no sólo vivirá el hombre más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre tu vestido nunca se envejeció sobre ti ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años bien para terminar entonces este decirles que bueno esto fue una pequeña aproximación al tema de los tabernáculos y hay mucho más por estudiar mucho más por 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 entender por profundizar por escarbar ahí tiene que ser hacerlo más y como les digo lo importante es que podamos encontrar la motivación para seguir buscando no le tengamos miedo a la diferencia de criterios que uno enseña tal cosa que el otro dice otra que el otro contrastemos investiguemos busquemos no nos quedemos con una sola opinión busquemos y así entre más escarmemos más riquezas vamos a encontrar en en todo esto entonces les repito lo que dije al principio no es el buen maestro el que da todas las respuestas y ya no hay que pensar nada él todo lo sabe él sabe lo todo no sino aquella persona que logra provocar nuevas preguntas ¿verdad? que logra provocar nuevas inquietudes nuevas interrogantes y que la persona se siente motivada a seguir buscando a seguir investigando oremos señor primero que nada quiero darte gracias por la oportunidad de haber estado acá en esta iglesia esta noche me siento muy honrado y muy bendecido de la invitación que me hicieron quiero bendecir esta iglesia quiero bendecir a todos los miembros de esta congregación y de verdad pues esperar a que estas palabras sean de edificación para todos ya yo cumplí mi parte tu palabra dice que ella es viva y eficaz y ahora ella hará el efecto en los corazones de cada uno de nosotros yo quiero darte gracias por los hermanos que han estado acá por los que se tuvieron bien temprano por los que se han quedado hasta el final gracias por este tiempo y de verdad que estas palabras sean de bendición para todos nosotros y de verdad pues que esta noche podamos tener una noche de paz y bendición y gracias nuevamente por usarme por darme este privilegio señor de predicar de enseñar tu palabra que es lo más maravilloso que pueda hacer uno en este mundo enseñar las riquezas de tu palabra gracias te damos señor y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús amén muchas gracias y te bendecimos y te bendecimos